Pero de un día para el otro, la llamaron desde Dinaf y dijeron que debía ser restituida a la casa de su madre, a quien Soledad acusa de ser cómplice por dichos de la propia nena. Según la progenitora de la menor, el hombre fue denunciado y se le impuso una perimetral. Sin embargo, Soledad sabe que ella sigue hablando con el abusador y que, de hecho, tanto la mujer como su hermanita están viviendo en la casa de la madre del hombre. Exige que se revea la decisión mientras teme por la integridad de la nena. ¡Gracias!